Bueno, hoy decidimos acompañar, como bien se nota, sin bandera política o agrupación, como estudiante del claustro estudiantil de nuestra universidad. Y acompañamos porque entendemos que el reclamo a los trabajadores tiene que ser un reclamo colectivo. Entendemos que los docentes son trabajadores. Y como estudiantes también estamos súper movilizados y preocupados por esto que nos está atravesando ahora, que no es solamente el nuevo inicio del cuatrimestre, sino el desfinanciamiento a nuestra universidad, por ende el desfinanciamiento a nuestras carreras, a nuestras prácticas. Por eso entendemos que la forma de que el reclamo sea mucho más profundo y que se dé la discusión y que se escuche es acompañando al gremio docente, insisto, a los docentes como trabajadores, así también como a los no docentes, a los graduados que también son investigadores y dependen de nuestra universidad. Entendemos que el reclamo tiene que ser colectivo. ¿Qué opinás acerca de la oferta que dio el gobierno a los docentes? Y creemos que ha sido, digo, de parte del gremio docente ya se venía hablando que la oferta iba a ser casi igual o menor a lo que estaban esperando. Nosotros entendemos que si bien no estamos siendo parte de la negociación salarial, los docentes vienen con un sueldo comido por la inflación, vienen con aumentos que no corresponden a las negociaciones paritarias, negociaciones salariales que ofrecen miseria o menos de lo que es acordado por la cláusula gatillo que tenían. Entonces, sí, nosotros también compartimos que las negociaciones no son buenas y que los docentes están reclamando justamente, por eso también estamos acá.